Hola a todos, espero que estén bien. Vengo a contarles de la semana del 25 al 31 de octubre y Halloween. Miren, hace muchísimos años había un blog, un blog, hace mucho tiempo que se llamaba Welcome to the dark side, we have candy. O sea que en español sería como bienvenidos al lado oscuro, tenemos dulces o tenemos treats. Y ustedes saben que en Halloween estamos como dulce o penitencia. Trick or treat. Bueno, ese es el nombre que le he dado a esta semana porque, ok, es la semana de Halloween, el sol está en escorpio, Marte va a entrar en escorpio, podría ser como, oh, que darks, ¿cierto? Pero Venus está en Sagitario, toda brillosa, teniendo alineaciones maravillosas. Entonces, sí, la energía del mes escorpio no se puede negar. Es una energía de transformación, no por nada, en el mes escorpio tenemos Halloween, Día de los Muertos, Día de los Santos, Samen, porque el velo entre los mundos está más fino, así se dice. Es como fácilmente podemos conectar con otras cosas. Y de verdad, de los 12 meses al año, esta es la energía de transformación, regeneración, renacimientos. Para algunos de ustedes es como que, hmm, al final del año y después viene Sagitario, que es como toda esta fiesta. Pero en verdad, a nivel astrológico, el tiempo no va como de enero a diciembre, sino de marzo a marzo, que es de año zodiacal en año zodiacal. Entonces, estamos como en un momento de digerir las cosas a nivel astrológico. De digerirlas, de sopesarlas, de ver qué es necesario eliminar y qué no. Pero sobre todo, este año, como ya escorpio va a ser el nodo sur, se trata mucho más de cosas que tenemos que enfrentar, que ya cumplieron su función en nuestra vida. Pero bueno, todo eso está ocurriendo, no solamente esta semana, sino todo el mes escorpio. Pero esta semana, como les acabo de decir, Venus, que está en Sagitario, que es el deseo de crecimiento y expansión, va a tener cuadratura Neptuno y sextil a Júpiter. La cuadratura Neptuno es el martes, igual se siente todo el inicio de la semana, y el sextil a Júpiter es miércoles, jueves, y se va a sentir todo el fin de semana. ¿De qué se tratan estas alineaciones de Venus? Si tomamos en cuenta que Venus en Sagitario es Dora la Exploradora, quiere salir, quiere conocer, quiere lo diferente, quiere la aventura, quiere buscar lo que no se le ha perdido, la cuadratura Neptuno puede ser prometer de más, montarnos, no literal, pero montarnos en el Pegaso Tricolor, y pensar que todo puede ser maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes lo van a ver como que, ay, es negativo. Tiene su lectura como, hey, cuidado, no gastemos más de lo que tenemos, no prometamos más de lo que podemos hacer, o vamos a poner los pies en la Tierra. Pero la manera como yo lo veo, yo creo que toda alineación, como todo en la vida, tiene su función. Y Venus en cuadratura Neptuno también puede ser como, no todo en la vida puede ser siempre, psicoanálisis, análisis, revisar todo hasta el fondo, es como ya va, suaviza un poco las esquinas. Siempre y cuando tú sepas que Venus cuadratura Neptuno es como lanzarte en una aventura fantástica, y de hecho puede ser irte de viaje y pasarla muy bien y comer muy rico y desconectarte de lo que es tu rutina del día a día, maravilloso, pero sin gastos excesivos o sin excesos, porque los excesos es lo que están buscando es tapar la conexión al presente, lidiar con lo que hay que lidiar. Y Venus en sextil a Júpiter, a ver, para que Venus en Sagitario pueda estar en un sextil a un Júpiter en Acuario, es una vez cada 12 años. Y ustedes saben que Venus responde a Júpiter. Entonces cuando Venus en Sagitario, signo de Júpiter, conecta con Júpiter, se promueven mucho los viajes, las aventuras, situaciones que nos hacen sentir en expansión. Así que sí, muchas personas pueden tener esta última semana de octubre una experiencia espectacular, una experiencia que marca como un corte a la rutina. Igual, así nos estemos yendo con el Pegaso tricolor, el sábado tenemos una alineación que nos trae a poner los pies en la Tierra de golpe si hace falta. Se trata del Sol en Escorpio, en cuadratura a Saturno en Acuario. En español, podemos estar muy duros con nosotros mismos, tenemos que enfrentar una responsabilidad que no podemos evitar, hay que encarar una situación. Entonces, tomando en cuenta que aunque la cuadratura Sol-Saturno es el sábado, ¿verdad? Y supuestamente toda la semana estamos flotando con Venus, no. Porque la cuadratura Sol-Saturno se siente con muchos días de anticipación. Entonces, esta semana es como, hay una situación que pide responsabilidad, que pide que enfrentemos, que veamos las cosas Saturno en Acuario como de manera fría, que veamos de manera objetiva, algo que quizás es muy intenso ver, porque el Sol está en Escorpio. Sin embargo, hay algo en esa situación que tiene su chispa, que tiene su magia. Otra manera de ver esto es, sí, me fui de viaje, lo gasté todo, me comí todo, y cuando llegué al fin de semana, Dios mío, vi la cuenta, estoy súper preocupada. Pero si tomamos en cuenta que las alineaciones no se trata de que el día a la hora, a ella es que está pasando algo, sino que es energía disponible, de nuevo, yo lo veo como una situación que nos llama a la adultez, a nuestra adulta interna, a tu adulto interno, pero igual hay algo de chispa, de luz, de magia, de esperanza en esto, o que se le puede dar la vuelta. Hablando del fin de semana, que tenemos esto del Sol en cuadratura Saturno, y cada uno de nosotros va a tener que encarar un poco lo que quizá no nos gusta ver de nosotros, por no decir el dark side, el dark side, el sábado también Marte entra en Escorpio, o sea, tenemos eso y tenemos el ingreso de Marte a Escorpio. Y ya saben, uno no siente Marte en Escorpio a la hora que entra y que ¡ah! Marte en Escorpio. No, no. Pero me imagino que muchos están preguntándose como que ¡ajá! ¿Cuál es el clima del fin de semana para Halloween? El fin de semana, como les digo, tenemos este aspecto duro entre Saturno y el Sol, Marte ingresa a Escorpio, y tenemos la tercera y última vez que se encuentran en Trino, Mercurio en Libra y Júpiter en Acuario, que se trata de buenas noticias. Me parece que el viernes puede ser un buen día para fiestas de Halloween, el sábado puede ser como un poquito más darks, y el domingo y lunes, no sé si lo van a celebrar un domingo, pero el domingo y lunes es una energía mucho de buscar soluciones, llegar a conclusiones de buenas noticias. Pero sí, obviamente con esa cuadratura entre el Sol y Saturno hay algo que enfrentar. Así que bueno, les deseo una excelente semana. Welcome to the Dark Side, we have candy. Hay algo allí. Y bueno, cada uno de ustedes lo va a interpretar a su realidad, como está viviendo su experiencia. Porque todo esto toma vida en sus vidas. Yo solamente les estoy dando la guía. Que estén muy bien. Bye, bye.